Amigos, en nuestro programa de hoy vamos a continuar analizando los posibles impactos de la nueva política económica que recién comienza a implantarse en nuestro país. Como ustedes recuerdan, el domingo pasado, en nuestro programa anterior, estuvimos analizando los impactos inmediatos, los impactos durante el periodo de ajuste o el periodo de shock, que son los primeros meses de implantación de este plan de estabilización. Y decíamos en esa oportunidad que, sin duda alguna, los impactos van a ser muy contundentes, van a ser bastante traumáticos inclusive, porque se va a producir lo que yo di por llamar o he dado por llamar la oleada inflacionaria de los periodos de ajuste, que se produce debido al desmantelamiento de una serie de subsidios que antes existían y el consecuente aumento del precio de la gasolina, de las tarifas de los servicios públicos, de los precios de otra serie de productos producidos por empresas del Estado, etc. El aumento del impuesto general a las ventas, la devaluación del Bolívar debido al desmantelamiento del control de cambios y a la búsqueda de una paridad de equilibrio por parte del mercado, y que toda esa serie de medidas o la aplicación de toda esa serie de medidas, decíamos que indiscutiblemente se iban a reflejar sobre los precios, que iban a sufrir un ajuste muy severo en los primeros meses de implantación de este proceso, ello a su vez iba a impactar a la población porque ésta se iba a ver afectada a través de una reducción del poder adquisitivo de su ingreso, y que ello también iba a tener en consecuencia una disminución de la demanda y también de los niveles de actividad económica o de producción de las empresas, y que en consecuencia era lógico esperar que durante esos primeros meses del ajuste tuviésemos una alta inflación combinado con una contracción económica importante que pudiera ser que durante el año 1996 pudiéramos terminar con una inflación promedio anualizada que inclusive pudiera estar por encima del 100% y con una contracción del Producto Interno Bruto no petrolero que pudiera estar oscilando entre 4 y 5% de contracción, de crecimiento. Esto indiscutiblemente es una previsión inmediata bastante difícil, compleja, vamos a tener indiscutiblemente un año 1996 muy difícil, un año muy traumático, muy adverso. Pero también decíamos al final de ese programa que esto después de estos meses traumáticos del ajuste o del shock vendría lo que se denomina la segunda fase de esta nueva orientación de política económica o de la nueva política económica antiinflacionaria o de estabilización económica, que es precisamente la fase de estabilización de la economía, donde vamos a tener en primer término una caída importante de las presiones inflacionarias, ubicándose estas en unos términos más o menos en torno a 2,5% por mes durante los últimos meses del año y a la vez disfrutando de una iniciación de un proceso de recuperación económica importante que inclusive pudiera llevar al Producto Interno Bruto no petrolero a experimentar crecimientos que pudieran inclusive estar por encima de los 5 puntos porcentuales a partir del año 1997, mejorándose consecuentemente también la situación del sector laboral porque ello abriría nuevas posibilidades de empleo, disminuiría el desempleo y subempleo y en consecuencia comenzarían a mejorar las condiciones de los trabajadores. Todo esto, sin embargo, decíamos también en el programa anterior que se produciría siempre y cuando el gobierno tuviese muy claro que tiene que implantar una política como parte fundamental de esa política económica o política de estabilización económica, tiene que tener muy claro el gobierno que tiene que ir o respetar la disciplina monetaria y la disciplina fiscal como dos elementos fundamentales y básicos de esa política económica. Si esa disciplina monetaria y si esa disciplina fiscal no se producen, pues simplemente lo que vamos a tener es que esa reducción importante y estabilización en bajos niveles de la presión inflacionaria no se produciría tampoco, teniendo entonces el peor de los escenarios porque padeceríamos contundentemente todos los impactos iniciales de la fase del ajuste o del shock a que ya nos referimos con el aumento sustancial de los precios, la materialización de la oleada inflacionaria y la consecuente contracción de las actividades de demanda y de producción sin que ello venga acompañado después por una reducción importante de la inflación porque para que esa inflación realmente se produzca es necesario, absolutamente necesario y fundamental que se materialice una situación de disciplina monetaria y de disciplina fiscal importante que limite la cantidad de dinero en poder del público y que de esa forma entonces pueda realmente caer la inflación. Ya regresamos. Decíamos en el segmento anterior que después de la primera fase de ajuste o de shock de la nueva política económica donde se produce una oleada inflacionaria, un aumento muy importante de los precios, una caída de la demanda y una caída de las actividades de producción y aumento de desempleo, teniendo entonces una fase sustancialmente más positiva que se caracterizaba fundamentalmente por una caída muy importante de las presiones inflacionarias, estableciéndose esa inflación o el ritmo de aumento de los precios en torno a 2 o 2,5% por mes durante las fases iniciales de esa segunda etapa que es la que se da por llamar la etapa de la estabilización de precios o estabilización económica. Vale la pena preguntarse por qué se produce esa caída importante de la inflación. Bueno, en primer término hay que decir que caiga la inflación no significa que caigan los precios, que disminuyan los precios, sino lo único que significa es que los precios aumentan pero a un ritmo sustancialmente menor que el ritmo en que aumentaban en los meses anteriores. Eso es lo que es la inflación, ese ritmo de aumento de los precios que se ubicaría en torno a 2 o 2,5% por mes durante las primeras fases de esa segunda etapa o etapa de estabilización, se debería esa caída de la inflación esencialmente a varios factores. En primer término conviene decir que los precios responden no a otra cosa sino al comportamiento de los costos de producción. Si los costos de producción aumentan en una forma sustancial pues obviamente los empresarios lo que hacen y los comerciantes lo que hacen es transferir esos mayores costos a los precios y por lo tanto se genera una presión alcista de los precios. Y también puede ser que esos precios se aumenten debido a una avidez, digamoslo así, por aumentar los márgenes de beneficio de los productores o de los comerciantes y que entonces se produzcan las famosas presiones, digamos especulativas sobre los precios que llevan a un aumento importante de los mismos debido a que no hay competencia o esos productores o comerciantes no perciben que hay presiones que los limitan a poder aumentar esos precios en una forma sustancial. Pero vale entonces la pena preguntarnos por qué se espera que una vez materializado ese primer ajuste o shock la inflación baja en una forma sustancial y se estabiliza en unos niveles mucho menores que los que estamos acostumbrados a sufrir durante estos últimos meses. Ello se debe esencialmente a que los costos de producción si bien en un principio aumentan violentamente debido a la devaluación a las mayores tarifas de servicios públicos a los mayores precios que hay que pagar por las materias primas a los mayores salarios que hay que pagar para compensar, digámoslo así o mitigar los impactos sobre la población, etc. Pues después que sucede ese ajuste importante en los costos de producción que lleva precisamente a esa oleada inflacionaria viene entonces una fase donde los costos de producción tienden a estabilizarse. Entre las razones por las que se tienden a estabilizar estos precios es porque en primer término el tipo de cambio que ya se ha ajustado deja de seguir aumentando o comienza a aumentar pero a un ritmo sustancialmente más moderado. Nosotros hemos dicho y hemos visto por los anuncios de prensa que después de la liberación del tipo de cambio que comenzó a producirse el lunes pasado el Banco Central lo que ha estado es buscando el establecimiento de ese control de cambio por las fuerzas de oferta y demanda en el mercado cambiario para luego o ulteriormente establecer un sistema de bandas donde se establece un tipo de cambio eje o digamos un tipo de cambio objetivo y sobre ese tipo de cambio objetivo se establece un límite superior y un límite inferior que pudiera estar en un porcentaje en el orden de 10% de acuerdo a los anuncios preliminares que han hecho voceros del Banco Central. De esta forma entonces el tipo de cambio fluctuaría libremente entre esos dos límites superior e inferior que conforman la banda libremente por el juego de la oferta y la demanda pero es lógico prever que durante los meses subsiguientes a ese plan de shock lo que suceda sea un comportamiento bastante prudente del tipo de cambio. De hecho se puede producir lo que nosotros hemos dado por llamar un efecto de curva J en el comportamiento del tipo de cambio que consiste en lo siguiente después de ubicado el tipo de cambio en sus niveles racionales por el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado es lógico prever que se produzca una tendencia a la baja en el tipo de cambio no muy pronunciada, no muy acentuada pero que inicialmente se produzca una cierta tendencia a la baja que venga seguida después por una fase de relativa estabilidad del tipo de cambio para ulteriormente, meses después comenzar una fase ya permanente permanente de ascenso no muy acentuado no necesariamente muy intenso que conforma entonces lo que se denomina el comportamiento tipo curva J del tipo de cambio es natural que durante esa fase donde comienza a bajar el tipo de cambio y luego se estabiliza el tipo de cambio después comienza a subir paulatinamente más o menos en línea con el diferencial de inflación interno y externo pues es lógico también prever que aquel impacto inicial por el ajuste del tipo de cambio al brincar del tipo de cambio oficial de 290 al tipo de cambio que establece el mercado ya cese digamoslo así el impacto sobre los costos de producción por factores digamoslo así de aumento del tipo de cambio y que más bien esa tendencia a la baja y estabilización del tipo de cambio se transforme en un factor coadyuvante digámoslo así de la estabilidad de los precios simultáneamente los aumentos en las otras materias primas como la gasolina materias primas importadas fertilizantes servicios públicos etcétera pues después que han sido ajustadas en una forma sustancial durante las primeras fases del ajuste estas dejan de seguir aumentando a un ritmo muy acentuado y ello también implica una situación de prudencia en la modificación o ajuste de los costos de producción y por lo tanto tienden a desaparecer esos fenómenos estimulantes de aumento de los precios en una forma sustancial igualmente si todo esto viene acompañado por una política monetaria y una política fiscal de carácter restrictivo por una disciplina monetaria y por una disciplina fiscal es lógico prever que también la cantidad de dinero que va a haber en poder del público va a estar relativamente limitada no va a ser muy amplia y por lo tanto eso tenderá a limitar el desbocamiento de la demanda y en consecuencia también tenderá a introducir un factor de prudencia en las variables de demanda y por lo tanto a impedir que se produzca una inflación por empuje de demanda o como consecuencia del aumento desproporcionado de la demanda dentro de la economía logrando entonces de esta forma que la inflación ceda en una forma sustancial que baje en una forma sustancial y que por lo tanto entonces entremos en el anhelado y deseado en la anhelada y deseada fase de estabilización de los precios a que ya nos hemos referido esta situación digamos de estabilización también tiene que como ya dijimos tiene que como condición fundamental para que la misma se produzca tiene que darse esa disciplina monetaria y sobre todo esa disciplina fiscal esa disciplina fiscal consiste esencialmente en el abatimiento del déficit fiscal en la reducción sustancial del déficit fiscal o en la eliminación del déficit fiscal haciendo que el gobierno limite su gasto a lo que realmente le ingresa y que de esa forma no se produzcan estos déficits fiscales que son los típicos generadores de inflación explicábamos en otros programas anteriores por qué estos déficits cuando se hacen recurrentes y crecientes año tras año se van produciendo dentro de la economía porque esos déficits van siendo los generadores o estimuladores de inflación ello se debe a que esos déficits que inicialmente pueden ser financiados con préstamos en el exterior o echando mano a ahorros previamente acumulados en otros ejercicios fiscales digamos por situaciones superavitarias anteriores o acudiendo al mercado interno a través de la colocación de obligaciones del estado llega tarde o temprano ese déficit a solamente tener una única fuente de financiamiento cuando estas primeras fuentes de financiamiento se votan que es el banco central entonces el estado lo que hace es emitir obligaciones que son vendidas al banco central y el banco central cuando adquiere esas obligaciones del estado no hace otra cosa que crear dinero inorgánico dinero sin respaldo que se le entrega al gobierno para cubrir su déficit y por lo tanto es a través de este déficit como se inyecta esa cantidad de dinero se expande la oferta monetaria en una forma continua permanente recurrente y creciente haciendo por lo tanto que aumente notablemente la masa monetaria en poder del público y que ello se traduzca en presiones inflacionarias importantes de allí la necesidad fundamental de allí que insistamos con todo énfasis en que la condición esencial y fundamental para que realmente se pueda producir esta fase de estabilización de la inflación esta caída de la inflación y estabilización de la inflación en niveles relativamente bajos es que exista una disciplina monetaria y sobre todo una disciplina fiscal que asegure que la cantidad de dinero en poder del público se mantiene en niveles racionales y lógicos y en los niveles que van a permitir precisamente la materialización de esa reducción de la inflación vamos a cumplir unos compromisos al regreso vamos a ver que otros posibles efectos o posibles comportamientos pudieran observarse dentro de la economía venezolana durante esta segunda fase durante el periodo de estabilización de la economía ya regresamos además de la disciplina monetaria y fiscal que se requiere para abatir la inflación en la segunda fase de los programas de estabilización se requiere también el cumplimiento de otra serie de factores que son de variables fundamentales una de ellas es la apertura de la economía permitir que entren libremente bienes y servicios a la economía para de esa forma crear competencia al productor local o al comerciante local y así impedir la materialización de acciones de carácter especulativas en las fijaciones de precios que ahora tienden a fijarse libremente también en el mercado sin ningún tipo de control adicionalmente es importante que se mantengan a lo largo del tiempo tasas de interés reales positivas tasas de interés en niveles que estén por encima de la presión inflacionaria sin que ello implique y remotamente tasas de interés comunalmente altas entre otras cosas precisamente porque al ceder la inflación es perfectamente factible que tasas relativamente moderadas tasas de interés relativamente moderadas sean también tasas de interés reales positivas hemos explicado que la tasa de interés real no es otra cosa sino la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa esperada de inflación en la medida en que cedan las expectativas inflacionarias en que el público en general perciba que la inflación va a seguir bajando en el tiempo no solamente se va a estabilizar sino va a seguir bajando en el tiempo pues también ello permite que las tasas de interés nominales no tengan que ubicarse en niveles descomunalmente altos para lograr la situación o condición necesaria de que éstas sean positivas en términos reales esto es absolutamente fundamental por dos razones esenciales por un lado porque las tasas tienen que ser lo suficientemente atractivas como para seguir estimulando el ahorro y que ese ahorro sirva para financiar los gastos de inversión requeridos o fundamentales para estos servir como efectos locomotores de la actividad económica y por la otra porque las tasas de interés que no es otra cosa las tasas de interés activas que no son otra cosa que el costo del financiamiento tienen que ser lo suficientemente elevadas como para impedir el que la gente se vuelque sobre los bancos a pedir prestado dinero barato y con ese dinero barato comprar dólares que eleven por ejemplo el precio del dólar en una forma sustancial generando estos fenómenos inflacionarios adicionales y también es necesario impedir o mantener la cantidad de dinero y el costo de ese dinero en niveles fracionales para impedir desbocamientos de la demanda que a su vez se traduzcan en presiones alcistas de los precios indeseables simultáneamente hemos dicho que es necesario estimular a la inversión es necesario crear unas reglas de juego claras y permanentes para el inversionista que ello estimule notablemente a la inversión estímulos que también se ven fortalecidos o coadyuvados por planes de privatización bastante acelerados que se ponen en marcha y sin ningún tipo de dilación porque es esta inversión ese gasto de inversión que como ya dijimos sirve de efecto locomotor a la actividad económica y es uno de los efectos más importantes o de las variables más importantes para permitir que la economía pueda crecer en una forma sustancial se producen todas estas condiciones disciplina monetaria y fiscal apertura de la economía racionalidad en la fijación de las tasas de cambio de tasas de interés estímulo a las actividades económicas estímulo a perdón a las actividades de ahorro creación o estímulo de los fondos de pensiones etcétera si se crean todas estas condiciones es perfectamente factible y previsible que la inflación se estabilice en bajos niveles y que inclusive muestre una franca tendencia a la baja y que simultáneamente se logren tasas de crecimiento bastante elevadas pudiendo perfectamente bien esperarse en el caso de Venezuela a partir de 1997 tasas de crecimiento por encima de 5 puntos porcentuales lo cual significa entre otras cosas una reducción sustancial de los niveles de desempleo y subempleo una mejora muy importante en la condición del sector laboral de los trabajadores del país que no solamente se verían beneficiados por las mayores posibilidades de empleo sino también por una mejora en la capacidad de compra de sus ingresos porque en la medida en que se abasta la inflación en que baje la inflación es perfectamente factible lograr que los ingresos nominales de los trabajadores de los asalariados y de la población en general aumenten a un mayor ritmo que lo hacen los precios y por lo tanto que exista una mejora en la capacidad de compra un aumento en la capacidad de compra de la población y que de esta forma también se puede entonces mejorar los niveles de vida los estándares de vida de los venezolanos porque puedan comprar más porque tengan una mayor capacidad de compra todo esto es lo que es perfectamente factible esperar que se produzca en la economía venezolana si se hacen todas las cosas que tienen que hacerse y si se sigue tomando conciencia de que las cosas tienen que continuar por un lapso de tiempo mayor podemos perfectamente aspirar en nuestra economía tener en relativo breve plazo después del impacto inicial del shock inicial ir entonces a un proceso de estabilización de los precios a una tendencia franca de reducción de la inflación a un crecimiento económico bastante acentuado con una mejora sustancial de la calidad de vida del venezolano con una reducción importante de los niveles de desempleo y subempleo y en general por lo tanto de un mejoramiento considerable en la calidad de vida del venezolano y en el día a día del acontecer económico del país sin embargo y con esto quiero terminar este pequeño análisis o somero análisis que hemos hecho de los posibles impactos que esta nueva orientación de política económica puede tener sobre nuestra economía quiero decir lo siguiente quiero enfatizar que es absolutamente indispensable y necesario que se cumplan todas las condiciones necesarias para que estos objetivos realmente se puedan lograr si después de haber hecho todos estos planes de sacrificios de ajustes en los precios de la gasolina en las tarifas de los servicios públicos todos estos anuncios que han sido hechos por los altos voceros del gobierno realmente perdemos la brújula y no o perdemos el norte y no 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 realmente implantamos esa disciplina monetaria y fiscal absolutamente necesaria y fundamentales e implantamos también todo el resto de medidas que configuran digámoslo así la nueva política económica que tiene que implantarse muy pocos efectos o efectos muy pobres vamos a lograr porque lo que realmente se va a producir son todos los efectos negativos de los ajustes del tipo de cambio de la gasolina de las tarifas de los servicios públicos etcétera sobre los precios que va a ser la oleada inflacionaria el impacto inicial del ajuste sin que después se pueda producir lo deseable lo que realmente se busca en el mediano y largo plazo que es el abatimiento de la inflación la estabilización de la inflación y el franco dominio de esa presión inflacionaria estas son las cuestiones que hay que transmitir si bien creo y con esto también quiero terminar este programa dando nuevamente una palabra de apoyo a los esfuerzos que se están haciendo si creo que los venezolanos debemos estar optimistas acerca de lo que puede ser el acontecer futuro venezolano también es indispensable y fundamental que se transmita este mensaje a las autoridades económicas no puede flaquearse de ahora en adelante tienen que implantarse toda la serie de medidas entre ellas la disciplina monetaria y la disciplina fiscal como algo absolutamente fundamental y necesario para que después de lo traumático del ajuste de lo traumático del shock realmente podamos entonces poder disfrutar en nuestra economía de una situación de estabilidad de precios con alto crecimiento económico que es el objetivo fundamental el objetivo deseado y buscado por esta nueva orientación de política económica reciban un cordial saludo y hasta la próxima de la próxima de la próxima